¡Te asusto! ¡Ponte la careta en Jalobuí! ¡Ponte la careta! 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 ¿Cuántos viven en la casa? ¿Ah? ¿Cuántos esposos tienes? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¡Le, le, le! Me voy para Nueva Zelanda En el viaje de Farfán Y me voy con la foquita Y las orejitas se van para allá Pero que sabana, sabana, sabana Pero que sabana, sabana No te vayas a sentar Porque este viernes divino Bendito, lo tenemos que disfrutar Pero que sabana, sabana, sabana Rocotón, Rocotón, Maquino Landera Te vi la cara de vera Sí, ¿qué te parece? Y venga, ¿qué se parece? Te chacuchá ¿Cuántos te volverán a ver? Si eso quiere, te social Se va Se va Darale Darale Daralelelelelela Ojo De asunto De censo Primera pregunta ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Cuántos hijos de lo que he necesitado? ¿Cuántos hijos de lo que tú? ¿Cuántos hijos. Tu sabes que tenemos a ver garás